Hola amigos de Tiempo Extra, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video y se trata de una historia muy particular. Aprovechando el ascenso de Deportivo Riestra a la Primera División del Fútbol Argentino, vamos a repasar cómo fue su ascenso a la B Nacional en el 2017. Le ganó una final a Comunicaciones que se estiró a tres partidos y el último fue solamente de cinco minutos. El 30 de julio del 2017, Riestra recibió a Comunicaciones para disputar el partido de vuelta por la final del reducido de la Primera B Metropolitana. La ida de esa definición había quedado en manos del cartero con una victoria por 1 a 0. El partido final arrancó muy movido y apenas pasados los 10 minutos, Riestra se puso en ventaja e igualó la serie con un gol de penal de Nahuel Benítez. El malevo no se conformó con el empate global y a los 33, Mauro Ortiz clavó el segundo con un remate de afuera del área que dio en el palo y entró con sutileza al arco de Yacaruzo. Deportivo Riestra da vuelta a la serie y con ese resultado ascendía a la Primera B Nacional por primera vez en su historia. El segundo tiempo fue un manojo de nervios impresionante. Los dos equipos llegaban al área rival pero ninguno pudo concretar un tiro certero. Llegando al final del partido, Comunicaciones se acercaba cada vez más y tuvo muchas ocasiones para empatar la serie. Pero el arquero Morel estaba haciendo figura sacando todo lo que le tiraban. Vigliano adicionó 5 minutos y el equipo visitante insistía con todo lo que tenía. Pero todo estaba dado para que Deportivo Riestra ascienda a la segunda división. Sin embargo, con el tiempo regular casi cumplido, ocurrió una de las cosas más inexplicables del fútbol argentino. Varios hinchas, dirigentes y hasta un jugador de Riestra que no estaba convocado se metieron a la cancha con la intención de que el partido se termine. Pero faltaban 5 minutos y se armó una gresca entre los jugadores, cuerpo técnico y la gente que había entrado. El árbitro decidió suspender el encuentro y dejar que el Tribunal de Disciplina resuelva qué hacer con esa definición. Al momento en el que Mauro Vigliano informó que el encuentro estaba suspendido, los jugadores e hinchas de Riestra se pusieron a festejar como si hubiesen ascendido. Agustín Cataneo, jugador de comunicaciones, dejó una declaración polémica ese día, diciendo que eso estaba todo armado y que Riestra jugaba con las áreas más grandes de lo que dice el reglamento. Al día después de lo ocurrido en el Bajo Flores, el tribunal tomó una decisión que daría que hablar con respecto a esta definición. La AFA decidió que se tenían que jugar esos 5 minutos restantes. Le otorgó una quita de 20 puntos a Deportivo Riestra en el próximo torneo que juegue. Suspendió el estadio del Malevo por 10 fechas y les cobró una multa equivalente a 3.000 entradas. No sé en qué se rigieron para determinar esas sanciones, pero en el reglamento seguro que no. El tercer partido se jugaría cuatro días después en la cancha de defensores de Belgrano, sin público y con dos tiempos. Uno de 2 minutos y otro de 3. Una verdadera locura. A pesar de tanto dramatismo, en esos 5 minutos no hubo nada interesante y Deportivo Riestra logró el ascenso a la B Nacional. Aunque al siguiente año retornó a la categoría ya que con 10 puntos menos que los demás habría sido una hazaña quedarse en el Nacional. Sí, al final fueron 10 porque la AFA decidió descontarle la mitad en el medio del torneo. Papelón tras papelón. A pesar de ser un club mirado de reojo desde ese día, Deportivo Riestra siguió soñando en grande y a partir de 2024 disputará la primera división de nuestro fútbol por primera vez en su historia. Pero sin dudas, la mancha de 2017 nunca se va a olvidar. Hasta acá el video de hoy amigos, si te acordás de algún otro papelón histórico del fútbol argentino o alguna curiosidad del ascenso que te gustaría repasar, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video dale like y no te olvides de suscribirte al canal para ver más contenido como este. Nos vemos.